Trátame bien, no te ríes La dulce niña Carolina No tiene edad para hacer el amor Su madre la estará buscando Eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa Me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama Eso es mucho para mí Esa va a ser mi ruina Pequeña Carolina Vente por favor Carolina, trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina, trátame bien O al final te tendré que comer No queda en la ciudad la esquina Tras la que yo me pueda esconder Siempre aparece Carolina Con algún tipo de interés La reina de las medicinas Que no se venden en farmacia legal Vinagre para las heridas Dulce azúcar al final El diablo está en mi vida El diablo está en mi vida Pequeña Carolina Vente por favor Carolina, trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina, trátame bien Al final te rías de mí Que no me empiezas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer